El paro docente continúa estancado y con esto la incertidumbre laboral de los profesores, quienes continúan rechazando la propuesta del Ministerio de Educación en materia de agenda corta. Situación que ha obligado a que el Colegio de Profesores de Calama se reuniera con parlamentarios de la región para que intervengan en el conflicto y traten de obtener una solución a la brevedad pensando en que los profesores ya llevan varias semanas sin trabajar. Y conversamos con el diputado Espinosa y le hicimos este mismo planteamiento que necesitamos el compromiso de él para solucionar este problema, que este era un problema político y que la coalición de gobierno ya aparecía respaldando la conducción de Jaime y Berjardo lo que a nosotros nos parecía que era un terrible error político. El Colegio de Profesores de Calama argumenta que este conflicto indefinido ya tomó ribetes políticos cuando la nueva mayoría respaldó la gestión de Jaime Gajardo. Situación que no es aceptada por el gremio, por lo que están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias. Hay acuerdos de que en todas partes los dirigentes nos estamos conectando y estamos traspasando las conversaciones que hemos tenido, cómo nos ha ido, todo. Entonces, si se puede replicar en otros lugares también se está haciendo y seguramente se ha hecho, a lo mejor antes o ahora en esto. El gremio docente Loíno continúa con las asambleas para dar a conocer los pasos de este conflicto. Además, están creando una serie de actividades para llamar la atención de las autoridades con el objetivo de dignificar la docencia en nuestro país. Música 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 Gracias.